El día miércoles tuvimos el cierre, miércoles 18, el cierre del recrear, de los talleres municipales del Multicultural Mar de Ajó y tuvimos la participación, bueno, de todos los profes que actúan en el recrear, cerámica, vitrofusión, mosaiquismo, porcelana, pintura sobre porcelana, macramé, telar, crochet y después también, bueno, tuvimos invitados especiales, que es gente que comparte con nosotros muchas actividades, gente de la cultura, gente amiga y participaron los amigos de Tai Chi, también con todos los grupos, también tuvimos un grupo de teatro de adultos mayores con dos monólogos y también que forman parte de la Dirección de Cultura, del grupo de folclore, Rincón de Ajó, con la profesora Andrea Blíncor y Vanessa Velázquez. Bueno, una hermosa jornada y bueno, y esperando el próximo año ya comenzamos ahora con los talleres de verano, que vamos a tener muchísimas actividades de lunes a lunes en el Multicultural y después ya en abril comenzamos con los nuevos talleres del año.